Esto es Metro East Community Media. Y estamos aquí celebrando el Día de los Muertos. Aquí en Portland, Oregon. Y les quiero mandar saludos a mi familia de Zacatecas y Jalisco. Les mando muchos besos y un abrazo bien fuerte. Y yo les quiero mandar un saludo a toda la gente ya hermosa de Guerrero. Muchos besos y abrazos. Adiós. Adiós.